Música Primeros ensayos, reflexiones sobre literatura latinoamericana es el título del libro que lanzó esta semana Hugo Armando Arciniegas egresado de la licenciatura en español y literatura UIS Escribimos y leemos para que la literatura y los libros nos unan Hugo Armando fue mención de honor en el concurso nacional relata 2017 con su poema tríptico Eduardo Carranza ha sido director de talleres de escritura, jurado en concursos literarios ha publicado poemas, cuentos, ensayos y reseñas en periódicos y revistas actualmente hace parte del equipo editorial de la división de publicaciones UIS Reconozco que con mi producción literaria soy muy cansante Todo es la respuesta a lo que yo siempre me he propuesto en los cursos en que los estudiantes deben publicar sus obras, sus trabajos en un proyecto creativo de reescritura e investigación y Hugo es eso, para mi Hugo me da el aval de lo que yo siempre he aspirado, ser maestro, porque no, porque los títulos no valen nada El ser maestro es muy significativo y Hugo me está dando el aval Hugo Armando en Siriega me está dando el aval Sencillo, sencillo, a mi no importa ser magíster o doctor, a mi no importa eso, ser maestro El evento tuvo como acto central un conversatorio entre el joven autor y el profesor de la escuela de idiomas Ronald Salazar sobre diferentes temas de la producción literaria, la publicación de obras y el oficio de escritor Yo siempre he dicho de manera de broma que la literatura es un oficio de ñoños pero con eso me refiero a que debemos hacer un trabajo arduo día a día El hecho de que yo esté aquí, habiéndome graduado apenas y esté publicando un libro no quiere decir que yo tenga una serie de habilidades supremas porque para nada, es decir, soy una persona que aprendió a hacer un oficio y que lo sigue aprendiendo con humildad pero que como yo lo he hecho, espero que otros estudiantes lo hagan y escriban no solo este libro de literatura, sino otros de otras ciencias Este trabajo de Hugo Armando Arciniegas es el producto del esfuerzo de una persona que se ha fijado metas muy precisas y muy claras La lectura de los textos de Hugo Armando son excelentes es un manejo del idioma depurado, un trabajo de verdad que lo emociona a uno, que lo conmociona a uno Con Hernando Motato decíamos de lo importante que es ver que los alumnos lo superan a uno como profesor Hugo Armando ya nos lleva años luz y es una persona muy joven O sea, tiene un futuro promisorio muy claro ya, ojalá y se lo merece Chau! 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 Chau!